Bueno, ahora sí ya se lo saben, este tema se titula en la vida. Habrá de los sinónimos y antónimos, lo bueno, lo malo, lo bonito y lo feo que tiene la vida. Yo solo quiero que le presten mucha atención a todos. Vamos a relajarmos de toda parte. De la que amamos, vamos a la última clima de los tres. A veces está la clima. Viva, 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 viva. Viva, 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 viva. Se apuente, se ríe, se ayuda, se gana, se fuerza, se arma. Se inocena, se inocora, se olvida, se pierde, se sufre, se odia. Alucinónimos, antónimos, 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 tirero de voz, compañeros, adversarios, un frecuerco. Troniendo del dolor, la sinóga, congencios, metató con el problema, una solución. Con una decisión que en este punto no hay retorno que vivo En el mundo, de los enemigos y de otros pasos Antítico y negativo, con una escasez Que se deserque el día de hoy, es que a los pueblos De los derechos de un revés, la humildad es un interés Escolga del bajo la muerte, el reparo y el despectimiento Muerto, y revirnos con sutileza, sin descienza Piensa con pasión, se las estrategias, rejas que llegan, llegan Sin flexibilidades, sin portar, te resurgirás De los derechos de un posante, déjale tus cualidades Virtudes y actitudes, que te inculcen y confusen Al que crucen los niveles, de las simbólicas de tu mente Un entero y botes y contribuyentes en un ambiente Hacentes que no se posiblemente puedan haber El foro, las debilidades que rompe el coro S-S-A-P-O-P, su fuerza en los sueños Ustedes dicen, S-S-A-P-O-P, la vida en los sueños F-A-P-O-P, la nación, recuerden los votos F-A-P-O-P, la guerra en los sueños F-A-P-O-P-O-P, la vida en los sueños ¡Gracias! ¡Gracias! Hay alegría, hay una vida fantasía Hay derrotas y victorias Hay caídas y sufrimidas Hay temor y valentía Hay viniendo a fortaleza Hay soluciones, hay problemas Hay esfuerzos, hay violencia Hay ciertos errores, hay amores oficiales Hay canciones, hay religiones Hay un antes y un después Hay paciencia y un después Hay conocimiento, hay mentira y rigidez Hay un comienzo y un final Hay una mentira y la verdad Hay un dominio y un respetario Hay un gran ser inventario Hay un militar Hay causas, son defensas Hay corpos y hay conciencia Hay policías, delincuencia Hay delitos por la pobreza Hay corruptos, pobresa Hay tropiezas, vivencia Hay esperanza Hay perdón, hay venganza Hay celas y hay confianza Hay diferenzas en la vida Hay desigualdad Bueno muchachos, vamos a contar la dificultad que pasaremos en la vida Hay de una No hay desviado a romantarte Hay cariño, hay tortura Hay miseria, hay fortuna Hay hostilio, hay tortura Hay niños, son ingenios, un amigo Hay un recuerdo Como una niña y sufriendo Hay alumnos, hay maestros Hay un infierno, hay un mancho Hay un novio, hay un recuerdo Tenemos un recuerdo Tenemos un recuerdo El último último Disponemos 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 Buenas dos No se va a tener No se va a tener La vida es lo que Disponemos ¡Tripan! Por un partido 1-1 ¡Tripan! ¡Tripan! Una decisión La vida es lo que ¡La cierra aquí como el palco! ¡Ustedes gracias! ¡Bien, parcellitos!